¿Veis listo hólo? ¿Hólo? ¿Te estás sacando o qué? No está ¡Ay mira ese Grisman! ¡Viva México cabrones! ¡Ja ja ja! Que revisen pichu y yo me quedé en la risa Aaaaaaah, güey Un saludito a Calitovela, güey ¡Ja ja ja ja! Viva México, cabrones Es francés, pero como juega en España Sabe poquillo español el rato Un saludito a Calito Vela wey Un saludito a Calito Vela wey Tengo la mente serena Alperado voy viajando Ah, redonde Me caiga, ande Faki Ande Fuga a Fado como le pusiste la primera vez Racetrack Faki Fue una vez que salí como el otro Hace ratillo que el Que el abuelo iba llegando por un carro Y los dijo, hay gente y lo mataron a ver De la minigón Si es cierto Alperado voy viajando Alperado voy viajando Miren, aquí vienen a castrar Ese pendejo que yo inmediatamente desde acá Hazlo mami, chavo Ah la tengo con que defender en otra forma Ah, stupid fuck Oh fuck Creo que ya moríbe ¿Por qué? Ya un fuck Ya un fuck Un fuck Un fuck ¿Estás solo? Sí Ah, voy a ir por allá Oh! Oh, ese güey! Ya un f*** Hay gente acá atrás, ¿eh, güey? Sí, pero voy a ayudar a este güey Ah, me hace tiempo Típico estúpido Típico estúpido ¿Dónde es que yo no estoy? P*** madre se salvó Ese güey es f***, ¿no? No me vas a dar güey con eso El p*** Está riendo Sí, se lo oigo Dejadme Dejadme ¿Qué? Quiero la p*** pistola esta padre Me cerró la p*** Dejadme nada ahí, güey ¿Cómo tomaste... Te voy a dar el p*** slurp a ti? ¿Ya están muertos los vatos? No, los ch*** de los tres ¡Valean c***! ¡Valean c***! Ay, no me ha tenido uno ¡Valean c***! ... ¿Qué tal? ¿Qué tal? i thought i heard someone running that's why i wanted to hit the ground run it! run it! get it! get it! we're going to hit the ground ¡Hijo de su madre! Yo prefiero la meta de echar a mi chile salito para... No creo que me caga en los carros ¿Qué? Soy bien recio a esta madre ¡Hili! ¡Oh! ¡Oh, que no han liqueado a nadie! ¡Oh, que no! ¡Vamos a la taz! ¡No llevo eso por si acaso! ¡Balas, balas, balas! ¿Necesitas balas? ¡Ya no se la arreglo! ¡Oh! ¡Bish kiddi! ¿Esto es un shield? ¡No! ¡Es una pinche... Scope TR! ¡Se nota! ¿Te diste de madre? Deberíamos hacer loot... ...a las pinches mats... ...porque no más tengo 30! ¿Y qué? Mmm... Tengo 30 de wood... ¡A la verga! ¡What the fuck?! ¿Y qué chingas pasó con el carro? ¿Qué chingas pasó con el carro? Muévete, por favor. Muévete, hijo de tu perra madre. ¡Vení! ¡Ay, asustas! ¡You guys fuck! ¡You guys fuck! ¡Oh, con mi equipo! Tengo que caer esta madre. ¿Puedo quedar aquí adentro? ¿Qué? ¿Qué pasa de nada? ¡Ah, detrás de mí! ¡Ah! ¿Lo haventa? ¡Ah, ahí están los dos maricones! Y me agarró el otro güey de atrás. ¿Cómo no lo maté? Y eso que le di con una heavy. Lo que me sacó de onda. 44 de vida le quedó. Che madre. Se me olvida que no puedes hacer build Arreo de los pinches de ellos. Wayne, ¿qué chingas le pasó al carro? No sé, a ver, fue su mamá que fue para abajo del mapa. Se me dio un chingas de risa nomás. ¡Tling! Desapareció esa madre. ¿Qué? Wow. mi game crashed the game crashed yes por real this shit crashed no mames stop me me you know scream that's all black manches do you want to go out to wait to this guy or do you want to give I want to go out because we're going for the fuck I want to go out the fat the fat the fat the fat where the fat the fat the fat if we had gone out of the match I'm going to die with the skill it's like they died they died that was a damn I can't see what it was so bad I would go out as much as low as possible they could i was going to die I was going to die when we came they got all near there 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 no I got all I can't do it Vuelta Vuelta I killed myself Nii ni ni Uff Se me nota un mamon Camino Y Si 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 Pero voy viajando Uhhh, esta la quité, la quité la mochila ve Como Este, le piqué Ya es que cuando le picas X ahí en el aleatorio Como que tarda poquito en 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 sacarte de ahí Cuando le picas X Le picas X y le cambias en corto A la izquierda, donde no hay nada Y ya se le quita ve Un glitch carnal, acabo de glitchar el juego Jajaja A ver En el aleatorio Y luego cuando me Oh shit Le picas en corto, le das a la izquierda Y le pico a través X No, no Solo te vas a caer ¿Ya pudiste? Mira, 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 cuando entre Mira, 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 mira Jajaja Jajaja Se crackeé otra vez Ah, a lo mejor eso fue man Que descubrí el glitch y valió que eso mi juego No el tuyo Jajaja Jajaja ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí F*** ¿Cuál hora? A la una ¿Cuál? F*** Eh, al menos es... Es... Llega, pero... Es... ...along... ...10 o 11, ¿no? Sí 7, pero... F*** ¿Donde? Pues lo que iba a preguntar Jajaja ¿Tilted? F*** ¿Por qué? No Uff ¿G Ethiopia? ¡Bkami! La 겁ica es Yo no vuelvo a meterme a la pace de las mochilitas, fuck no. Yo tampoco, por favor. Bueno que yo no las uso. Al menos que me den el escudito que van a dar como en el nivel 60 por ahí. Oh, para el vikingo? Si me van a ver que está chido. Pues ese sí le queda. A la morra también, a la paica. Hey. Me pregunto cuántos bats. A la morra. ¿Chorro o qué? Los iba a quedar en la casa que está enfrente de aquí. ¿Se regresaron todos o qué? No, todos. Voy a ver, Rudy. Yo estoy aquí todavía. Voy a hacer un snipe para gente con la pistón. Oh. A lot of them 19. Jajajaja. Eso es todo. Kobe. We'll take it out. Kobe, Rudy, ahí está la paa. Oh, se va a morder la piz... A la piz. 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 ¿Están haciendo shiurin o qué? Si no, se están agarrando con toda gente. Se van a agarrarra la pelota allá. Cuidado Fuuuuuuuuuuu Ese lo que se Esos güeyes cayeron ahí Vamos a llegar arriba ¿Se nos fuiste por ahí o que? Simón Oh, aquí tengo uno acá West 274 Otro que está corriendo al... Son dos ¿Cómo le disparo con las ailes para que se hace? Dili Viene por acá abajo, ahí va la gasolinera Si tuviera granadas Mira, eres f***ing scared, vey, look at this shit Ahí va el otro Dale, dale, dale Dale, ¿viste verdad? Bueno, ¿se han dado cuenta? ¿Están pendejos ustedes o qué? No No Si juego Oh, oh, oh Un Omega arriba de la tienda Omega Ah, no me puedo cubrirse Me olvida que no puedo hacer veo de arriba de esta Para pendeca Le da madre el Omega no tiene nada de shield ¿Dónde está? ¿Cuál es el último? Le voy a la tienda El último, mátalo, el último Se bajó ¿Lo tienes? Está corriendo el construyente Está corriendo el construyente A los cuatro Mírenlo Que vida, ve Ya sabes, a lo mejor un tiro ¡Quítate! No estaba luz de este J El que maté aquí El bot que maté aquí Acá Ah, acá está Entonces, Miguel, me traería nada Ten Rudy, abuelo, el que quiera esto ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ehhh ¡Ehhh! ¡Se vuelve corriendo! vamos a llevar la pez esta madre se me ayuda Tenemos que correr Oye, hay un ¡Ah! te llevaste el Bouncer, Pablo ¿Dónde? Lo agaraste El otro portal No, agarra el mismo que soy Ok, vámonos a ir por acá. Por lo mejor a los garronetes mongolos creo. Fuck. A ver, no. Nos vamos a dar cuenta con lo mínimo. ¿Tú tienes que ver desde lejos que no? No todos. Que me saca de onda es la sillilla que está arriba del mono. Esa pinche cabeza nomás, una silla arriba como que qué pedo. ¿Un cable? Ah, sí, lo agarraron. Bueno, correr. Tenemos de otra. Vamos a cruzar Tilted. Pasando Tilted, Simón. 36 personas alive, WTF. Vamos a cruzar ahí arriba. Sí, no lo que voy a agarrar. Lo tenemos que dar gracias a Tilted, es por eso. No. No, no solo a Tilted. Hola. Lazy Links y el... Palms. 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 Paradise Plums. Palms. ¿Se encuentran un carrito, algo, luego, luego... Ahí está un launchpad, W. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Puesto? Simón. Ah, empezó el pinche contra Cosmos. No. Había revital en el edificio ese, W. ¿Qué tan sigue a mí? Simón. ¿Tú no? Creo, W. Sí, W. Sí, W. Ah, no hay nada. No hay nada más. No hay nada más. Ah, el pinche está todavía. You, carrito. Sí, W. ¿Qué? Aquí voy a alcanar. No hay nada más. No tengo nada más. Córrale, 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 córrale. Agarran los minis que están ahí adentro. La única razón que no los agarre es por si acaso nos quedamos en el storm por eso Porque traigo las bandages No, que imbécil Traen un carro grande Oh shit ¿Qué estás haciendo? I think you saw me, I don't know They're fighting each other allá Uh, tengo tiro Yo también, a los dos Se me supe con el carro Ah, güey, les quiero dar ¿Qué es eso? Tira el arma si te significa que han parado Oh Espera, 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 espera Ah, no, vamos, ya les voy a hacer Es igual, morros Se creen, yo necesito la acertura Se están agarrando, güey, déjalo Se están agarrando, güey, déjalo Nosotros vamos a tirar neces, pero ya tragan nosotros Pero pues, guacho, ¿dónde está el storm? ¿Dónde está el storm? Pues ahora, güey ¿Cómo está que hay gente a...? ¡Uuuu! Ching su madre ¡Uuuu! ¡Eh, se le hagas! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¿Se lo quitaste? No, lo maté Lo hice en act-down con una pistolita, ya sabes ¡Vámonos! ¡Fucking hear you, stupid fuck! ¿Para usted? ¡Sí, güey! ¡Sí, pues! No, no, güey, me quitó bastante vida Lo cancé a escuchar, güey 153 metros, daban las voces de la zona, morían en la... ¿Es un launchpad o qué sé, arriba? Harto ¿Quién quiere, creo, que robará si es un launchpad, güey? No sé, güey, la última vez que pensé eso... No trancó No trancó No, no hay, güey No, no hay, güey Nelly, güey Jeje Le di otra vez Un shot, güey Un shot, güey De la zona Oh, shit Yo me voy a fire el zone, güey I'm gonna attack, sí Huelen caca estos güeyes para disparar a todo como... ¿Qué de esa madre? ¿Está ahí? Digo Oh, ya empezó otra vez mi pinche control por sus mamadas 153 metros con una pistolita, güey, fuck Corre, pinche pendejada ¿La alcancé a escuchar, güey, al que te disparó? ¿Vuelo? Sí, güey, no mames, güey No, apenas no me di cuenta, güey Oh, corre Ah, pinche madre con este control No sé, güey ¡Ah! ¡Ese murió en el Storm! Jajaja Nah, sí, llegué, Roddy No me, ahí, güey ¿Con que no separe mi pinche control? El abuelo es el que necesita que no le disparen wey Ah, jajaja, Greyfuck, WTF SEPA wey Oye, este juego en verdad Sale con sus mamadas de vez en cuando y te caes como que WTF Mató a alguien, ni siquiera Se cayó a alguien y lo maté wey Pues, I'll take it Aquí hay gente en frente wey, no, espera con la De volar, construyen los perros wey Hey Yo voy a make it really, come on really Que vienen a su daddy al EA ¿Me disparaste wey? Si wey Es un mamón Ocho velo Tengo disparo wey Dale, si tienes disparo, dispara wey Más con que le des en la chompa, no en el cuerpo wey Ah, se movió muy fuerte, se movió muy fuerte Lo tengo con que le des en la chompa, no en el cuerpo Si lo tiene seguro en la chompa, dispara wey Si lo tiene seguro en la chompa, dispara wey Ok, en la chompa se lo lootearon wey ¿Por qué es eso? Porque están apuntando hacia acá wey Si ya nos vieron pues, que se armen la guardia Espera Just tres clinkers ahi ¿Vamos a fin y lootearon el vato? No, no lo pillaron wey No, no lo pillaron wey No, están peleando ¿Esto vale? ¿Esto vale el sniper que lo trae? No, espera Yo traigo, pero traigo, digo wey No Este no lo usas Rudy o abuelo, vengan Que le agarre el Este no, este no abuelo ¿Necesitas más o no tienes? Esa no ¿Hay alguien lejos? Ahí está Uhhh Acá hay bandages Rudy, abuelo Aquí también hay ¿Tren balas de lanzaronadas? ahhh no dos las dejo en las escaleras no gracias ese te mataron a todos estos ¿quien ganó? no estoy seguro pero los mataron me están chingando no no hay dos en la parte inferior sí sí son tres ahhh no no hay una Omega que está haciendo hígado dentro y se le iba a dar jajaja, salió, vámonos vamos a agarrarles a la pancha de la storm uff no, no estoy esperando el cabello de su chido suben a esa montaña norte, norte uff, creo que se le dieron a alguien pero bueno, están aquí atrás de nosotros ala, porga ay, si, con un ok, ahora seguía con un SMB esa madre ay, vete a la p*** ay, vete a la p*** 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 tomalo, 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 tomalo yo me la voy a tomar a mi p*** ah, están disparando al otro lado también 2 kills tenía ese menú más si, señor Marty con 2 kills no p*** ya se van o ultima? ya me voy, wey voy a tirar ultima a tu vuelo? yo si, a la ultima para ir a la ultima no se pasa hay que terminar esa mierda blame p*** 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 jajajaja p*** pues no no ¡Ah! 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 Ayas tengo un vacilazo, me está actualizando ¡Pinchiz burst! Hacen un chingo de damage, le desegarras todos los 3 hits R, ¿dónde? Yo digo que... ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú eres un idiota con los ojos cerrados? Pues sí, güey. Que bueno, me diste una pesto nomás. ¿Eh? Me diste una pesto nomás. Aún no había chest. Ni en el mío. No sabía ver cómo se iba a saber. Nada, está bien. Normalmente hay un chest aquí. En todas las tres. Oh, ¿qué me ha metido eso? Yo. No hay chest aquí. ¿Estás f***ing serio? ¿Estás f***ing serio? ¿Estás f***ing serio? No. ¿Qué? Una vez. Wow, mala suerte. Mala suerte. Es lo que veis, sí. Por ni tan mala suerte es porque me tocó una estrada en el baño. Aún así. Normalmente... Tecnica, you talk. Jaja. No mames, ya que nomás quedan 61. Bueno, ahora 57. 57. 56. No mames, güey, están cayendo todo como pinches moscas. Guau. Vamos. Se me acompañan, güey, güey. A ver, bull. Se va a llover caca, güey. Boa, me asustaste perro, güey. A ver, costa, hermano. ¡Vamos! Me asustaste el perro, güey. No hay tiempo para llegar Aguada para que no se puedan limpiar y huele más Uy, guácala Guácala que rico Solo tuvieron una AR Una pinche Un chester Ya lo maté, lo maté con una explosión No, no tengo un biche, morro Entonces, estas amiguitas ¿Sabe? Nos van a un solo, no? A lo mejor Creo que no más que yo de él aquí, ve Que nadie, un flanche Allá están ellos ¿Dónde? ¿A este? ¿Quién se llamen? Ahí están enfrente de ti casi ¿Rio de mí? ¿Dónde? Acá, North 11 Acá, por su izquierda Vamos a bajarlo, ese coach por acá Me doy a este perro ¡Ay, güey! ¿Qué? Esa madre explotó tras de... Ay, no Pinche juego estúpido ¿Cómo chingados me explotó? Sin... Hasta esquivé la pinche... Ay, no mames Este juego, en verdad Ahí va por arriba Ahí va, y le te va a disparar también ¿Qué? Voy a tirar para acá abajo ¿Qué? Cuidado, güey ¡Qué cerro! ¡No mames! ¡Este güey ha traído el...! Ah, lo compró, no mames Voy a tirar... Alguna puta bala le dio, güey ¡Este güey es lagging, güey! ¡Este güey, what the hell! Con razón me dio Con el pinche racket launcher ¿El racket está leyendo en febrero? No ¡Fuck you bitch! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hasta aquí en el basement! Sigue, 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 sigue 14... 12... ¡Uff! Tengo un med kit Con razón no le... No le di al güey, no mames ¿Con razón? Sí Pero que estaba disparando el RPG no era... No era el que te mandó Roddy No, sí, dijo que I got exploded by him No, pero no era él No era el viking ese, era el otro mongolo No, era el otro pendejo Pero aún así, vi la pinche madre sota Y me moví para el lado Hasta la puedes ver en el stream Y aún así Me dio ¿Tú estás haciendo? ¿Tú estás haciendo? ¡Ay no mames! Con este... Pinche juego Busca todo de luz, güey, este cayó Está aquí Dime somewhere Mamiya, casi no Ok, tenía una trap Y un little bit of ammo, no manches Ahí está el RPG si lo quieres No, f*** de ver ¿Balas? ¿Tres RPG? Ah... Dos, no más No me llamo Un poco que nos falta es Pinche Shield Un poco que nos falta es Pinche Shield ¿Tres...? Ya, materiales Lo más, lo que traía con el PC bueno lo que quebré y no tenían nada para hacer build que casi te da Si Este wey se puede girar South Ahí wey Y si quedaste contigo todavía acaba haciendo loot Todavía Si, ¿sabes la bala que me han pasado wey? Si, me van de arriba, estoy izquierdo ¿Dónde? Eh, Rudy Oh Oh, ¿tienes gente Rudy? Si, son dos Si Si Uy Oh, una mierda, todo el tiempo llegan de... Ok Simón Contrario lejos Nomás lo hubiera matado este wey Nomás lo hubiera matado este wey No le dices ninguna vez, according to Oh mames ¿Por qué saben que su nombre se llama streamer597? Porque a lo mejor están haciendo stream Y quieren tener su nombre private ¿Te acuerdas que antes no más decía player? Ahora él no dice streamer Sepa Sepa ¿Lo conoces abuelo? Si debe ser tu compa, ¿no? A lo mejor es uno de los míos Sepa Bueno, el abuelo te va hasta allá wey Sí 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 ¿Lo conoces abuelo? Sí No 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 lo pueden sacar No 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 me llamo no me llamo bich, what the fck, why you kill me out bich nah, you no me friend anymore bro ese güey no me llamo 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 no me llamo